En muy buenas a todos aquí JP10 comentando en ilusiones En este juego te perseguirá Jeff The Killer No, no me jodéis Tienes que coger también las aburridas notas Y también hay un bosque, corramos, seguimos Aquí estoy con un invitado especial, saluda chicos Hola Bueno Tal vez se sabrá en la historia, pero la historia de esta semana es que Bueno, aquí te puede matar Si te lo encuentras se puede matar con un cuchillo Aquí hay que coger 8 notas Como en Slenderman Bueno, seguimos Ya cogimos la primera nota Decía Enter Decía Enter, debemos entrar a la casa Oh mierda, el miserable no atrapó Nota, nota, nota Ese no, no Ese no, no regala la oiga Bueno Bueno, si el los atrapa Se los quitará la oiga Y morirá Go, go, go Let's go ¡Vondad! ¡Verdad! Bueno ¡Verdad! ¡Verdad! No ¡Verdad! Bueno, aquí va el cuarto papel Tío, aquí, nota Tío, aquí, nota Ayúdame Superman Bueno, lo que tiene diferente ese juego al Enderman es que se acaba la batería Así que cuando se acaba hay que hablar de reposar Y gritar así Y gritar así Bueno, vamos a pausar el vídeo ¡Ya volvemos! Ya hemos media hora aquí y no hemos encontrado la casa Y mi amigo está manejando la cámara pendejamente ¡Quítala! Creo que ya llegué como a la casa Lo que usted lo dice en media hora Oh, oh, nos quedamos atrancados Y el otro está ahí afuera esperándoles A cuchillar ¡Gracias! 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 Bueno, haremos otro video Después de ese Ya mismo